En silencio estoy aquí, suave como en sueños me acerco a ti Sin poder decirte que amo y no me imaginas que difícil es mirarte así dormida mientras acaba nuestra historia En esta noche loca y triste, no, yo no puedo despertarte ni perderme entre tus manos Como arenas, adobes, para que callas, que se llevan el alma y se van a caer Como el viento, adobes, para que olvidas, que te quema la vida Señor, un dolor falla Te recuerdo en mi recuerdo Y otra vez descubro que tu cuerpo Abra en mi memoria Como un cuerpo viejo Y entero Que no acaso verás De algún montante beso Que no arregla A donde Para que callas Y se va a dejar Y se va a dejar Y se va a dejar Como el viento Que no acaso Y ahora Que no acaso Que no acaso Y se va a dejar Y se va a dejar Y se va a dejar Por favor, por dolor, extraño